Salimos a las calles de la Ciudad de México para preguntarle a las personas qué piensan acerca de la iniciativa de los diputados de despenalizar el aborto hasta los nueve meses de gestación. ¿Tú qué opinas de todo esto? No, no es correcto que hagan ese tipo de crímenes. No. ¿Al aborto? Pues me da mucha tristeza. ¿Al aborto a los nueve meses? Qué pendejada, ¿no? ¿Debería seguir siendo ilegal? Estoy en contra del aborto. No, aborto en México, no. Es algo muy arriesgado y yo no estoy a favor. Sí a la vida. Es una tontería. Yo estoy en contra del aborto. ¿De que tenga que abortar? Pues no inventís. No es una buena decisión. Eso ya no es aborto, ya es un asesinato, ¿no? No es lo más correcto que debería hacer. Sí sería algo raro. Yo opino que está mal. Ya es un asesinato. O sea, decirlo, se me enchina la piel. Puedes lastimar ya sea independientemente a tu misma persona. O sea, ya es una vida, ya es más formado que nada. Porque es matarlo. O sea, no vamos a ponerle azúcar, ¿no? O sea, es matar. Entonces, si la vida empieza desde la concepción, no hay ninguna justificación. Que todavía no nacen, tienen también derecho a vivir. La presidenta hoy, como mujer, no creo que esté de acuerdo. Votamos por ella para que nos traiga con esto. Pues yo creo que también entra esa parte de la educación sexual. Ya después ya sería más como, no sé, un asesinato, por así decirlo. No te puede pasar esa de que quieras abortar. O sea, no puedes ser tan tonto para eso. Nadie te da justificante para que tú actúes en medio de otra persona que ni siquiera ha nacido. Cada día la sociedad va perdiendo más y más ese sentido humano. No es necesario abortarlo, sino tomar conciencia o darlo en adopción. Estoy estudiando en una licenciatura del área de la salud. Me dolería mucho ver que lo aprueben. Creen que a la semana 12 le llega la humanidad mágicamente al embrión, lo cual es un absurdo. ¿Sus mamás por qué no los abortaron a ellos? O sea, ha sido en tu cuerpo, pues obviamente que te vas a morir. Ni por una violación daría. Pues ya siento que el bebé ya está muy desarrollado. Igual ya corre mucho el riesgo tanto la vida de la mamá como la del producto. A punto de nacer lo estás asesinando. ¿Por qué acabarías con una vida? Es que no, es un conjunto de células, pues tú eres un conjunto de células también. Pues no estaba preparada para tenerme y había pensado en abortarme. Pero ella al final de cuentas reflexionó y no lo hizo. Diputados, de verdad Dios, pónganse a trabajar y creo que son más discapacitados ustedes que yo. Y al final de cuentas aquí no hay discapacidad. Pues que si no tuvieron madre. Se ponen a investigar un poquito más, que tuvieran un poquito más de conciencia. Que se preparen, que no hagan leyes nomás por hacer. Conciencia. Que piensen en sus hijas más que nada. Que ayuden en vez de que estén ahí sentados nada más peleando por cosas que no. En vez de estar proponiendo ese tipo de cosas, que hay gente que yo creo que no hagan ni sentimientos ya en alma, no todo lo hacen por dinero ya. Que hagan otras cosas en lugar de estar pensando en el aborto a los nueve meses. Que no lo aprueben porque ya está una persona ahí formada. Creo que ellos son nacidos de una madre. No creo que ellos permitan que sus hijas aborten. En la Cámara de Diputados que sea un aborto en México. Que si no pueden proteger a la población a la que gobierna, deben de dejar su puesto. Además están en contra de lo que la ciencia ya tiene bien demostrado. La Cámara de Diputados Gracias por ver el video.